Argentina abría a primera hora de este domingo los colegios electorales y celebra la primera vuelta de unos comicios cruciales con la crisis económica de fondo en la que el favorito no es ni el peronismo ni la derecha tradicional sino Javier Milei que encabeza las encuestas en la jornada electoral. En torno a 35 millones de votantes están llamados a elegir al próximo presidente. Muchos de ellos residen en nuestro país y ya han podido votar. Los colegios electorales abren en Argentina este domingo para que más de 35 millones de personas puedan ejercer su derecho a voto en los comicios generales marcados en los meses precedentes por la irrupción de una tercera vía radical que aspira a romper el tradicional pulso entre peronistas y conservadores de la mano del ultranacionalista Javier Milei que dio la sorpresa en las elecciones primarias al imponerse a los teóricos favoritos a la presidencia. Argentina elegirá a 130 diputados, 24 senadores y cargos regionales en una jornada que sin embargo tendrá como principal atractivo la lucha por llegar a la Casa Rosada. En nuestro país las urnas se han abierto a las 8 de la mañana para dar cabida a todos los argentinos residentes en España que quisieran participar en las elecciones de su país. Hay más de 34.000 ciudadanos argentinos registrados y con capacidad para votar y hay constituidas 14 mesas con su autoridad de mesa y los fiscales partidarios. La mayoría de los votantes argentinos que se han acercado a votar defendían que ojalá las elecciones resulten en lo mejor para el país. Que sea lo mejor para el país. Espero que salga algo que no termine de rematar a Argentina, básicamente. Los votantes han asegurado que el proceso ha sido rápido y han alabado la organización de las votaciones de la primera vuelta en la que los argentinos fuera del país no tienen la obligación de votar a diferencia de sus compatriotas en Argentina. Rapidísimo, rapidísimo. Sí, espectacular. La verdad, todo muy organizado. Se entra por detrás, se sale por delante, las mesas muy organizadas y la gente muy rápida. Estos ciudadanos argentinos se podrán acercar hasta su lugar de votación para emitir su voto hasta las 6 de la tarde cuando cierren las urnas y se envíen sus votos a Argentina para decidir quién será la próxima persona en entrar por las puertas de la Casa Rosada Argentina.